Ahora sí, también la base luna es la que vamos a visitar próximamente. A ver, vamos a ver, hay que esperar a nuestros colegas. Ah, bien. Ahí están todos. Ahí vamos. Así vamos, tranquilos, sereos. ¡Bamba! ¡Oh, otra vez! Como siempre, sin dejarme sola. Si es que me da miedo ir sola en lugares públicos porque pues luego me vienen con gente extraña. Yo he visto noticias y luego suceden eso. ¡Vengan todos, por favor! ¡Ay, no! A ver, espérame. Que quiero saber, Dios mío, la gravedad de este planeta. 31 de 34, ¿en serio? 31 de 40, ¿en serio? Y solo no te puedo construir el electrósito. ¿En serio? Y quiero ver el de Hal. Ay, es que me la miedo entrar ahí. Ya, ya está. ¡Adiós! Es que está ahí en la luna, o sea, vean. A ver, no sé más. ¡Oh, Dios! ¡Cómo brincan todos! Y el marcelo también. Bien. Vean la gravedad de la luna. Bueno, flasso, obviamente, porque es bien rápido. Y sí, por... No, es muy lentorro ahí. Es como mi... Mi... ¿Cómo se llama este pecado en el torro? Mutzle. Está muy... Demasiado fuerte la gravedad. Bueno, la base lunar, pues, no va a ser tanto de explorar ahorita, pero los voy a enseñarlo después, ¿ok? Cómo explorar la batida. Eh, espérenme. ¿Está el de Hal acá? El amor es el talón de Aquiles, de los de Inverna Rojas. Pero díselo y verás. Oh. ¿En serio, San Pido? Ahora vamos a ver... Este es de Hal, entonces. No, no, vamos a entrar en el Hal. Vamos a entrar en los secretos de... Ey, Saint y... Y Indy... Eh, Sibor. Sibor, ¿dónde está? Sibor. Sibor, ¿en serio? ¿En serio, Sibor? ¿En serio, Sibor? Está que eras atrasado con nosotros, o sea, nos dejas solos. Sibor. Sibor. Ay, el Marcelo. Ay, qué bueno que va a pasar ahí. Sibor, Adel, ven acá. Anda. Sibor. Oh. Sibor. Sibor. Ven aquí. Dios mío, la gravedad de este planeta, de la luna, en serio. Y bueno, chicos, pues ya creo que yo me voy a ir ya de... Sibor, te vas a quedar atrás, ¿sí? Adiós. Anda ya, Sibor. Ups, es que lo malo es que se vuelvan. Dios mío, se teletransportan mis colegas. Uf. Ay, Sibor, no será divertido. No le pegas a nadie. Sibor, no es divertido eso, ¿sabes? Es una cosa seria. A ver, foto para el Facebook. Qué chido. Bueno, me voy a despedir aquí, se ve bonito. Y bueno, pues, hasta aquí el nivel 14 y penúltimo. Y el próximo día, mañana, será el último capítulo de Lego Batman 3, Masa de la Gótica, por fin. Y la verdad es que ha sido muy chido el juego. Es súper chido, en serio. En serio, es muy bonito. Bueno, se los recomiendo mucho a todos. Y así que bueno, chicos, espero que les haya gustado un montón y nos vemos en el próximo episodio. Adiós. 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 Adiós.